El actor Chris Pratt compartió a través de sus redes sociales la noticia de su compromiso en matrimonio con la autora estadounidense Katherine Schwarzenegger, con quien mantiene una relación amorosa desde 2018, Pratt compartió una fotografía donde se le ve abrazado de su prometida, mientras ella muestra el anillo. La publicación viene acompañada por un mensaje donde el actor de 39 años expresa su felicidad y amor por la blogger Dulce Katherine, estoy tan feliz de que hayas dicho que sí. Estoy muy emocionado de irme a casar contigo. Me siento muy orgulloso de vivir la vida a fondo y dentro de la fe a tu lado. Aquí vamos. Diversas personalidades del espectáculo no dudaron en felicitar a la feliz pareja, siendo el actor Tom Hsuland, con quien Pratt compartió escena en Avengers Infinity War, uno de los primeros. ¡Felicidades, hermano! Asimismo. Escribió, felicidades amigo, estoy tan feliz por ti, de igual forma, la actriz y productora Ana Faris, ex esposa de Chris Pratt. Y con quien tiene un hijo de 6 años, aprovechó el momento para externar sus felicitaciones a la pareja. Estoy muy feliz por ustedes. ¡Felicidades! Escribió.